La persona que me estuvo difamando se acaba de pronunciar, de hecho programó un directo donde supuestamente yo participaré, y es mentira, ni siquiera tuvo el valor de escribirme por interno, solo está utilizando un título clickbait para llamar la atención y posteriormente victimizarse. Es curioso que ahora quiera hablar cuando hace más de un año varios divulgadores, maestros y científicos intentamos contactarnos con él para hablar sobre su canal, ya que estaba desinformando de una manera descarada. Y su respuesta antes de bloquearnos fue, el que quiera aprender, que se vaya a la universidad, dando a entender que solo quiere fama a toda costa. Si realmente quisieras hablar, no me tendrías bloqueado en todas tus redes, no bloquearías ni borrarías los mensajes de otros profesionales que intentan corregirte de manera educada. Hay muchos divulgadores que con gusto debaterían contigo, lamentablemente tus argumentos son que tú dices la verdad y todos mienten, y que todos te tienen envidia. Mi estimado, ¿de qué envidia hablas? A mí me daría vergüenza ser como vos. Fin.